Reportero en la ciudad se trata de un domicilio construido de cartón y palitos el cual es de aproximadamente 10 metros por 4 el cual de acuerdo con lo informado por parte del afectado en este caso una persona de nombre Yasmin que él había salido a la frutería a las 3 de la mañana y cuando regresó ya encontró su domicilio completamente calcinado de acuerdo con lo que él informa señala que aquí en el sitio se encontraba su sobrino y su esposa con su hijo los cuales luego de percatarse de la situación salieron rápidamente y no pudieron evitar el incendio que como podemos ver acabó con todo lo que es el domicilio todas sus pertenencias se quedaron prácticamente en la calle personal de la policía municipal recibió el reporte alrededor de las 5 y media de la mañana y de esta manera acudieron al lugar percatándose de que pues en efecto se estaba incendiando y alrededor de esta había varios domicilios con las mismas características por lo cual solicitaban de urgencia la presencia del personal de bomberos rápidamente llegaron aquí al sitio 3 unidades del cuerpo de bomberos quienes procedieron a sofocar el incendio primeramente a controlar la situación para evitar que el incendio se fuera a propagar hacia otros domicilios como podemos apreciar hay aproximadamente unos 5 o 6 domicilios aquí alrededor los cuales algunos pues si alcanzaron a ser afectados por el calor y por fortuna se logró controlar pero lamentablemente no se pudo rescatar nada de este domicilio hasta el momento esa es la información que tenemos buenos días